Oh Espíritu de Dios, huye, huye, huye Jehová, huye, huye, huye Jehová, huye Espíritu Santo, huye, huye Señor en el nombre de Jesús en la salida, aleluya, oh Santo, 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 oh Señor, aleluya, todo mi Dios que se llene de tu presencia, todo Señor, aleluya en el nombre de Jesús en la salida, aleluya. Llene, llene tu pueblo, llene tu pueblo, llene tu pueblo, llene tu pueblo, yo, llene tu pueblo, llene tu pueblo, yo, herecienda, herecienda, herecienda tu presencia a su grande lugar y a todo aquel, por la campana, y por Santo, huye, huye, Jú lies, uhm Santo, oh, shout, ayluya, oh, yo, ole, ole, ola, 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 ola. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Señor! ¡Ahora, Señor! ¡Ahora, Señor! ¡Llena! 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 ¡Llena tu pueblo! ¡Ahora, Señor! ¡Llena! ¡Ahora, Señor! ¡Ahora, Jesús! ¡Ahora, Señor! ¡Alóolie, Aleluya, Aleluya! ¡B drawing, Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Oh, Santo, Santo, Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! Yo sé que la bendición está ascendiendo por poquitos Por poquitos, porque todavía falta Por poquitos está ascendiendo, está ascendiendo